Tú eres la que te fuiste Cuanto más te quería Llevabas tanta prisa Por disfrutar de la vida Llevabas tanta prisa Por disfrutar de la vida Escucha, escucha Ahora que tú regresas Quieres que te perdone Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte ¿A qué regresaste después de tanto tiempo, mujer? Si tú tomaste la decisión de irte Ahora que es demasiado tarde Quieres que te perdone De ese corazón De ese corazoncito Y aquí me dueño Para esos corazones engañados Engañados, presionados ¡Gregorio Guaranja Conde! ¡Escucha, escucha! Ahora que tú regresas Quieres que te perdone Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte Sé que no será tan fácil Sé que no será tan fácil Porque he dejado de amarte ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me parece una mentira Me parece una mentira Como algún día pude amarte Quiero arrancarte de mi vida Y olvidarte para siempre ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me parece una mentira Como algún día pude amarte Quiero arrancarte de mi vida Y olvidarte para siempre ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Todo en esta vida la buena mujer! ¡Vamos! 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 ¡Gregorio Guaranja Conde! Con cariño Al maestro Raúl Arquínigo Gracias por escribir Estas canciones ¡Eso! Melodías Que llevan directamente al corazón Así están bailando Tito y Jorge Los hermanos Contori La familia Contori ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? La la dice ¡Bailando, zapatiendo! ¡Así, así! ¡Bailando, zapatiendo! ¡Así, así! ¡Bailando, zapatiendo! ¡Así, así! ¿Con quién? ¡Vamos, chicas! ¡Los amigos del Perú! ¡Los amigos del Perú! ¡Gregorio! 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 ¡Guaranja Conde! ¡Disfruta! ¡Si te la va a ver! ¡Disfruta! ¡Esta calidad musical! ¡Escucha! ¡Escucha! No hay más.